muy buenas a todos bueno pues hoy vamos a ir con la limpieza os voy a enseñar cómo hago la limpieza de este nido porque lo tengo que limpiar cada dos días porque 6 pollitos dentro y el nido no es que sea muy grande más bien todo lo contrario pero no se lo puedo cambiar ahora porque corro el riesgo de que no entren los padres y no los alimente así que voy a enseñar a la tropa están guapísimos y os voy a enseñar cómo lo limpio qué es lo que hago qué herramientas utilizo y qué es lo que he hecho en el fondo del nido pues para intentar evitar que esté lo más guarrillo posible lo más guarrillo no perdón lo menos guarrillo aunque así no lo consigo pero bueno voy a quitar el nido y os enseño bueno mirad cómo están las fiorecillas aquí tenemos un texita verde césped vamos aquí pequeño vamos pasando a este tupper en el cual pongo serrín aquí tenemos texitas creo que cobalto violeta algo de infiltración aquí en las alas está muy bien marcadito y marcadita la verdad que no lo he mirado pero bueno por suerte no es opalino o opalina sería en tal caso ya que el que porta opalino es el papi bueno aquí tenemos uno más pequeñito también apunta a verde césped a ver pequeñito a ver peque para abajo a ver se me engancha a ver se me engancha a ver como el más chiquitín de todos aquí está aquí ya tenéis como veis línea verde sale la criatura tiene aquí un alpiste pegado ya está es muy clarito es muy clarito es muy clarito vamos peque para abajo vamos con otro mira aquí otro texitas mirad qué color también cobalto violeta y aquí hay que mirarlo aquel es como una avestruz se trinchera mete la cabeza ahí y no hay quien lo mueva a ver baja para abajo y vamos a por esta ven aquí mirad qué clarita es esta tiene las marcas como marroncitas copalina esta pequeñaja que se me sube por el brazo a ver sí bájate anda bueno mirad el nido como está es una guarrería total y está limpiado de hace dos días qué es lo que voy a hacer ahora bueno pues ahora os enseño paleta de albañilería que le he robado bueno más bien me ha cedido mi señor marido para rascar todo eso así que nada me pongo con ello porque o sea esos son semillas les han metido al piste aquí hay semillas bueno a ver si os puedo enseñar normalmente estas como se puede ver esta es la peor parte esta de aquí porque aquí mirad si hago así mirad cómo está el nido aquí vale limpio pero aquí si hago así mirad vale qué bacalao tenemos de hace dos días es alucinante así que nada vamos a ver si lo dejamos como nuevo bueno pues lo he rascado y mirad vale sí tenía el fondo de madera mirad qué patatala hay aquí armado por eso le he hecho sanivir que ahora os enseño precisamente porque absorbe humedad mira cómo está esto de húmedo de que claro depositan todas las cacas aquí y son seis entonces pues la cantidad de porquería por no llamarlo mierda es increíble pues nada voy a vaciar esto y a limpiarlo bueno pues ya está nos ha quedado bastante decente a ver lo ideal y es lo que voy a hacer es en cuanto los pollitos salgan del nido este nido va a sumergirse en agüita con desinfectante sea ese lejía o algún producto desinfectante se lo limpio bien con un cepillo lo aclaro después pues con agua para evitar que quede producto y luego lo pongo a secar al sol en mi terraza pega muchísimo el sol y y lo pongo ahí así que nada lo que voy a hacer ahora es echarle el sanivir y una gotinina de viruta porque yo creo que con esta vez solamente le había echado sanivir pero yo creo que con sanivir y viruta aguanta un poquito mejor porque entre las dos cosas pues parece que que absorben un poquito más así que nada voy a echarlo y los pollitos vuelven al nido bueno pues parece otra cosa ¿verdad? es que estaba vamos horroroso así que nada vamos a meter a los chiquitines y voy a comprobar que creo que los había anillado a todos pero vamos a ir de mayor a menor si los mayores estoy segura ese está anillado sí los limpio las anillas también pero también se les pega una cantidad de porquería a ver si hace lo de siempre mirad ¿veis? escarba a tomar por saco con lo cual todo el sanivir que he echado ahí ya se ha quitado ¿verdad? bueno 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 bichillo vamos con otro mirad como escarba claro si que tiene en esa esquina hecha una porquería este otro pequeñajo bueno este hermanillo luego vamos con este de línea azul aquí tenemos otro que está anillado este también sí otro para dentro espero que no me quedaba ninguno este está también anillado y el baby que me da que va a ser opalino tiene plumón blanquito blanquito de momento la mamá no le ha dado por volver a ser peluquera no sé que de momento el pollito tiene su plumón le vigilaré porque no le quiero estar montando de vaselina porque sí así que nada bueno si os ha gustado el vídeo de hoy darle un super like suscribiros al canal porfa que no cuesta nada y nos ayudáis un montón a que el algoritmo de youtube nos recomiende compartir con vuestros amigos dejarme comentarios en el vídeo cualquier duda cualquier consulta y nos vemos en el próximo chao chau chau Gracias.